Los incisivos son los dientes frontales. Con frecuencia tienen forma de pala o de cincel. Los incisivos a menudo se utilizan para agarrar, cortar, pelar, raspar y otras conductas de ingestión, que llevan los alimentos a la boca en trozos lo suficientemente pequeños para ser procesados por los otros dientes. Entre especies, algunas tienen incisivos especializados con funciones específicas. Por ejemplo, el castor, la rata negra, el girgordo y el cuy o cobayo poseen grandes incisivos para roer. Quitan de manera superficial y poco a poco pequeñas partes. El elefante africano de bosque y el narval desarrollaron a partir de sus incisivos colmillos, que le son útiles como órganos sensoriales, herramientas para cavar, curiosear y como armas. Los primates superiores tienen incisivos distintivos, con cuchillas y espatulados. Los pueden usar de dos maneras, para agarrar objetos de comida o para fracturarlos. Los primates modernos, con los incisivos más anchos, usan estos dientes para separar la pulpa o las semillas de una fruta de su cubierta exterior. Los incisivos más anchos tienden a eliminar más de la cubierta exterior que los más estrechos. Y los primates con incisivos más estrechos son a menudo folívoros, que utilizan estos dientes para agarrar y arrancar hojas. Una fruta carnosa puede poseer un epicarpio fino, que se separa con dificultad de la pulpa, o un epicarpio grueso que se desprende fácilmente de la pulpa. Solo las frutas carnosas están destinadas al consumo de los vertebrados. Es muy posible que el incisivo espatulado, distintivo de los primates antropoides, haya evolucionado en el ancestro común para la apertura de frutas. Los caninos varían en tamaño y forma. Por ejemplo, en el gato, y ciertos primates como el babuino, son en forma de daga y largos, y con bastante frecuencia tienen bordes puntiagudos para apuñalar o pelear, sostener presas y morder. Entre otros mamíferos, como los herbívoros y topos, estos poseen caninos incisiformes pequeños que en paralelo con los incisivos funcionan en la ingestión. En otras especies como el hipopótamo africano y la morsa, los dientes caninos se han especializado como colmillos. En carnívoros, los caninos de la mandíbula superior suelen ser grandes. Los caninos de la mayoría de los mamíferos se utilizan para fracturar la epidermis de una presa, a fin de producir una herida profunda y penetrante. La fractura, no la fragmentación, es su principal característica de diseño. Los dientes caninos son el arma principal para la mayoría de los carnívoros, y el que se rompan puede significar un desastre. Los dientes caninos han evolucionado para ser resistentes a las tensiones extremas durante la captura y el consumo de presas, y las diferentes formas observadas en estos dientes reflejan diferentes tensiones físicas impuestas por la variedad de técnicas de captura de presas observadas en el orden carnívora. Los caninos de los cánidos no están específicamente adaptados para producir una mordida letal, ni son tan fuertes como los caninos de los félidos. En comparación con los caninos superiores de cánidos, algo afilados, los de los félidos son relativamente redondos en sección transversal. Una sección transversal redonda es más resistente a la presión desde todos los ángulos, lo que se interpreta como una adaptación que permite a los félidos infligir mordiscos profundos y sostenidos mientras agarran presas que forcejean. En este caso, las tensiones en los dientes pueden venir de cualquier dirección. Por el contrario, la sección transversal elíptica de los caninos superiores, de los cánidos, puede resistir las cargas creadas cuando se usan para infligir heridas rápidas, superficiales y cortantes que ejercen presión en una dirección, a lo largo del eje largo del elixir. En el caso de las hienas, que matan como los cánidos, tienen caninos semejantes a los de los félidos. Sin embargo, los premolares masivos que rompen los huesos pueden imponer altas cargas incidentales en los caninos de la hiena desde todas las direcciones. En el Australopithecus afarensis, los dientes caninos se proyectan más allá de la hilera de dientes. La dentición decidua de Australopithecus afarensis, Lucy, muestra una mezcla de rasgos primitivos y derivados relacionados con la pérdida de la forma aguda del canino, la cual es menor comparada con el de los simios existentes. Una significativa diferencia entre los dientes de los homininos fósiles y los grandes simios es la reducción del tamaño de los caninos. La reducción del tamaño de los dientes caninos es una característica que define a los homininos y es reconocida como una señal de cambio en el comportamiento y en la dieta. Ardipithecus ramidus, más primitivo que Australopithecus, tiene un complejo canino premolar reducido indicativo de poca agresión social. También es ampliamente asumido que la pérdida de la forma aguda está asociada con la selección para el uso del diente en la dieta, probablemente en la adquisición de alimentos. En un contexto adaptativo y evolucionario, diferencias en la evolución dental entre Australopithecus anamensis y Australopithecus afarensis, con mayores alteraciones en o cerca del complejo canino premolar, señalan posibles cambios en la dieta y o un uso alterado de la dentición anterior en el procesamiento de alimentos en conjunción con cambios en las adaptaciones masticatorias. Comparado con los primeros homininos, los dientes de residuos de los humanos recientes son considerablemente reducidos en tamaño y complejidad. Cuando en especies animales o vegetales se presentan dos aspectos anatómicos o formas diferentes, esto indica que presentan dimorfismo. Definido el término, son considerables las especies de primates que presentan alto dimorfismo sexual en los caninos y es notable que los machos tienen caninos más grandes que las hembras. Aunque los dientes caninos desempeñan un rol en el procesamiento de alimentos, por ejemplo, de formar epicarpios duros de frutos no maduros, en muchas especies la función primaria que cumplen es como armas en conflictos intrasexuales y por esto evolucionan bajo la selección sexual. Con frecuencia, la selección sexual favorece el desarrollo de rasgos, como es el caso de los caninos grandes, los cuales permiten a los machos mayor acceso a las hembras porque los ayudan a ganar concursos. También ha sido sugerido que el dimorfismo en dientes caninos en antropoides no se debe a una selección sexual débil, sino que está asociada a una fuerte selección sexual para una mayor anchura de la cara. En este sentido, los pómulos agrandados están relacionados con el atractivo en los humanos y conduce a la propuesta de que la evolución de la cara ancha y la pérdida de los caninos grandes en los machos homininos es consecuencia de la elección de pareja. Es habitual encontrar en la literatura un argumento similar al siguiente, si un humano fuera carnívoro, perseguiría corriendo a su presa, la atraparía con sus manos, la mataría con sus dientes y comería su carne cruda. Al respecto, cabe describir lo siguiente. Los babuinos y los chimpancés tienen muchas diferencias anatómicas con relación a los homininos. Los chimpancés poseen dientes caninos grandes. Los primeros humanos, como los humanos modernos, no. Como resultado, si algún humano atrapaba a un animal, desgarrar su piel o cortar su carne, habría sido difícil hasta la invención de herramientas de piedra posteriormente. No se puede desgarrar la piel con la mano y los dientes anteriores no son adecuados para rasgar carne o piel. Los humanos no poseen dientes caninos grandes y no presentan capacidad para manejar fuentes de alimentos que requieren caninos grandes. Hasta hace aproximadamente 2,5 millones de años, los homininos no tenían herramientas de piedra. Los agudos dientes caninos que algunos otros primates usan para ocasionalmente matar y comer mamíferos pequeños, se perdieron en homininos hace aproximadamente 3 millones de años. Es distintivo que los homininos no tienen caninos agudos y los no homininos sí. Hace aproximadamente 3 o 3,5 millones de años, existieron algunos homininos con caninos que quizás eran un poco más grandes que los de los humanos modernos, pero la diferencia no es significativa. La desaparición de dientes caninos grandes permitió a antepasados comer alimentos disponibles más fácilmente. La vegetación estaba en todas partes y los procesadores de alimentos y el equipo para cocción aún no estaban en la escena. Hubo consumo de gran cantidad de plantas que no estaban cocidas. La necesidad era de molares para triturar alimentos y sin la restricción de los dientes caninos grandes, las mandíbulas podían moverse de lado a lado para aplastar o triturar la vegetación. Esto influyó en masticar los alimentos de manera diferente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.